Hola gente de la comunidad, hoy vamos a forzar el reinicio o apagado en un teléfono marca Callpad el modelo es el CP3705A este teléfono está bloqueado, está trabado y para poderlo resetear o forzar el reinicio ya que el tacto no funciona vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar, enseguida presionamos el botón de encendido juntos por algunos segundos y nuestro teléfono tiende a apagarse y a volver a encender bueno gente de esta forma se reinicia el teléfono Callpad con batería integrada ya que de quitarle o desmontarle la batería tendrían que desarmarlo completamente bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima